En Apaxingán, Michoacán, cuatro elementos de la Policía Federal resultaron con quemaduras de primer y segundo grado en diversas partes de su cuerpo, a registrarse una explosión cuando manipulaban químicos decomisados en un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética. Los hechos se registraron a las 13.30 horas en las instalaciones del Hotel Paraíso, ubicado en el kilómetro 5.5 de la carretera Apaxingán-Cuatro Caminos, donde los elementos policíacos resguardaban tres vehículos con diferentes garrafas y tambos con alcohol etílico 96, sin desnaturalizar ácido sulfúrico, isopranol, fertilizante líquido y sosa cáustica, todo esto presuntamente decomisado en un narcolaboratorio. Cuando los policías federales realizaban la contabilidad para la puesta a disposición al Ministerio Público Federal, quisieron verter en un garrafón con sosa líquida a uno con éter, pensando que era lo mismo. Se generó una fuerte explosión que alcanzó a los cuatro policías tercero. Armando Martínez Chacop, de 34 años, sufrió quemaduras en el 20% de la superficie corporal entre tórax, cabeza y brazo. Luisino Salazar Tlaseca, de 36 años, sufrió quemaduras de primero y segundo grado en el 7% de la cara con afectación del globo ocular izquierdo, mientras que Miguel Ángel Manso Ramos, de 29 años, sufrió quemaduras en el 11% de su cuerpo entre brazo y cabeza. Y con quemaduras de primer grado en el 2% de sus brazos, resultó Irving Emanuel Lara Rodríguez. Los cuatro elementos federales fueron trasladados a recibir atención médica a un hospital privado de Morelia. Los dos primeros, debido a su gravedad, fueron trasladados vía aérea, mientras que los otros dos, en ambulancias. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.